Según la Comisión Nacional del Agua, las presas que surten al sistema Kutzamala para abastecer de agua a la Ciudad de México se encuentran en niveles históricamente bajos. En Michoacán, 10 presas de la región del Balsas pertenecen a este sistema. La región Lerma de Santiago Pacífico, las 15 presas que están en esta región, pues las tenemos en un 35% de su capacidad. Las 10 restantes que tenemos en la región Balsas se encuentran en un 37% de su capacidad. Aquí es la presa del bosque. En esta toma abierta se puede apreciar al fondo los bosques de pino y oyamel de esta zona del oriente de Michoacán, cerca de los santuarios de la Mariposa Monarca. Ya de cerca se nota el histórico bajo nivel que tiene esta presa. Aún así, los pescadores realizan su labor y confían en que pronto las lluvias devolverán los niveles comunes en esta presa. La situación se generaliza en las 35 presas que tiene Michoacán. Una de ellas, la presa de Coincio, es otro claro ejemplo del bajo nivel que por años no se había presentado. Ya tiene como tres años que no sube, porque antes subía hasta arriba, hasta donde está la capilla, y ahorita está, ya viene abajo su nivel. Nunca había visto una cuestión tan crítica como ha pasado en estos años. Estos niveles no aparecían en Michoacán desde hace más de medio siglo. De acuerdo a las estadísticas, manejan de hace 60 años más o menos que no se tenía este problema. Sin embargo, hemos tenido también otros años, como fue en el 88, que también fue un año en el que nos llovió regularmente en este mes. Las 25 presas de Michoacán a cargo de Conagua no pasan del 40% de su capacidad. Pero necesitamos que llueva, porque si no llueve, la presa no almacena agua, y entonces ¿de dónde vamos a sacar agua? Expertos de Conagua esperan que con las lluvias de una próxima depresión tropical, pueda haber más agua en las presas. Con información de Marina Martínez, Informa Cuasar TV.